Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Tormenta de cautiverio en la nueva temporada, cálidas acciones de Zenctor Unima a Cine Meravet. Mientras la indispensable serie diaria de televisión Esaret se prepara para dar un rápido comienzo a la nueva temporada, la emoción de los protagonistas Zenctor Unima a Cine Meravet está en su punto máximo. El dúo llama la atención tanto por el ascenso de sus carreras como actores como por su compromiso con la serie. El equipo Esaret, que continúa a todo vapor con su preparación para la temporada, ya ha comenzado a entusiasmar a sus aficionados en las redes sociales. Si bien Torun y Meravet, que comparten nuevas publicaciones todos los días, se caracterizan por tener una gran audiencia, no hay duda de que el interés por la serie aumentará aún más esta temporada. Mientras Esaret sigue manteniendo al público pegado a la pantalla con su impresionante escenario y su apasionante trama, la dosis de emoción no disminuye ni un momento en la nueva temporada. Zenctor Unima a Cine Meravet en los papeles principales destacan como los dos nombres importantes detrás de este éxito. El dúo logra causar un gran impacto no solo en las pantallas sino también en las redes sociales. Especialmente el intercambio frecuente de los rodajes de la nueva temporada de la serie despierta una gran curiosidad entre sus fans. Zenctor Unima a Cine Meravet señalan que más sorpresas esperan al público en la nueva temporada de la serie. El dúo, que ha estado trabajando a un ritmo intenso desde los primeros días de rodaje, nunca se queja de este ritmo. Al contrario, expresan su pasión por el proyecto en cada oportunidad. Torun y Meravet logran llegar no solo a la audiencia en Turquía sino también a una gran base de fans en el extranjero con las publicaciones que comparten sobre la serie. Mahasine Meravet y Zenctor Unima a Cine Meravet y Zenctor Unima a Cine Meravet y Zenctor Unima Mahasine Meravet y Zenctor Unima, que comparten los papeles principales en la serie Esaret, son muy apreciados por la armonía que muestran en la pantalla. La química entre ambos es uno de los factores más importantes que aumenta la fidelidad de los espectadores a la serie. Las exitosas actuaciones de ambos actores llevan la serie mucho más allá del formato de telenovela diaria. Mientras Mahasine Meravet refleja la postura fuerte e independiente de su personaje en la pantalla, Zenk Torun presenta la profundidad de su personaje al público con gran maestría. Las publicaciones de Meravet y Torun en las redes sociales revelan lo bien que se llevan, no solo en la serie sino también en la vida real. Al compartir sus momentos divertidos del set, escenas de ensayo y su vida diaria fuera de la serie, el dúo hace que sus fans se sientan aún más cercanos. Esta cálida comunicación contribuye al crecimiento de su base de fans día a día. El respeto y el amor que el dúo se tiene el uno al otro, combinados con su dedicación a su trabajo, crean una armonía magnífica en la pantalla. Gran apoyo de los aficionados turcos y extranjeros. Esaret, protagonizada por Mahasine Meravet y Zenk Torun, tiene una gran audiencia no solo en Turquía sino también en el extranjero. Especialmente cuando se examinan las interacciones de la serie en las redes sociales, se ve que muchos espectadores extranjeros muestran un gran interés por la serie. Esaret, que llega a una amplia base de fans de Europa y América Latina, especialmente de los países árabes, es otra prueba del éxito internacional de las series de televisión turcas. Meravet y Torun, los actores principales de la serie, son muy queridos por sus fans extranjeros. Cuando se examinan los comentarios hechos sobre el dúo en las plataformas de redes sociales, es posible ver que muchos espectadores extranjeros aprecian la armonía en pantalla de Meravet y Torun y desean que el dúo sea pareja en la vida real. El dúo siempre responde a este tipo de comentarios con humor y calidez, expresando su gratitud a sus fans. El ascenso de la carrera de Zenk Torun. Zenk Torun sigue siendo uno de los nombres más queridos de la televisión turca. Torun, que comenzó su carrera a una edad temprana, mejoró sus habilidades de actuación a lo largo de los años y alcanzó el éxito actual. Torun, quien recibió grandes elogios por el personaje que interpretó en la serie Esaret, siente el apoyo de sus fans en este importante punto de inflexión en su carrera. Torun también llama mucho la atención con sus publicaciones en las redes sociales. Sus fans aprecian especialmente sus vídeos humorísticos detrás del set y las imágenes detrás de escena de la serie. Las actitudes sinceras y sinceras de Torun lo convierten en un nombre a seguir no solo en la pantalla sino también en las redes sociales. Si bien las publicaciones del actor sobre la nueva temporada de la serie despiertan gran curiosidad en la audiencia, dar pistas sobre lo que sucederá en los próximos episodios aumenta aún más la emoción de la audiencia. Mahasine Meravet, el nombre estrella de las pantallas Mahasine Meravet es una de las nuevas estrellas brillantes de la televisión turca. El actor de origen marroquí logró conquistar el corazón del público con su actuación en la serie de televisión Esaret. Si bien Meravet refleja perfectamente la postura fuerte e independiente de su personaje en la pantalla, también muestra la profundidad emocional del personaje con gran éxito. Meravet también se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. El actor, que le gusta especialmente compartir sus momentos divertidos detrás del set con sus fans, suele sorprender a sus seguidores. Las acciones naturales y sinceras de Meravet son muy apreciadas por millones de personas que lo siguen. El actor se ha convertido en uno de los nombres más comentados en la televisión turca gracias a su éxito en la serie de televisión Esaret. ¿Se sienten agradecidos con sus fans? Zenktoru y Mahasine Meravet expresan su agradecimiento a sus fans en cada oportunidad. El dúo afirma que la mayor parte del éxito de la serie son sus fans y no se olvida de agradecerles. Los actores que interactúan frecuentemente con sus fans en las redes sociales siempre muestran un enfoque sincero y sincero hacia sus seguidores. Especialmente las publicaciones realizadas antes de la nueva temporada han aumentado aún más el entusiasmo de la audiencia. Si bien Torun y Meravet comparten momentos detrás de escena de la serie con sus publicaciones del set, también dan pistas sobre los desarrollos de la serie. El dúo, que siempre tiene un trato positivo hacia sus fans, logra atraer a grandes audiencias con su cálida actitud. ¿Qué esperar en la nueva temporada? La nueva temporada de la serie de televisión Esaret promete muchas sorpresas a los espectadores. Parece que los acontecimientos vividos por los personajes interpretados por Zenktoru y Mahasine Meravet seguirán manteniendo al público pegado a la pantalla. Los cambios en el guión de la serie y el desarrollo de los personajes en la nueva temporada son muy esperados por los seguidores de la serie. Uno de los acontecimientos más emocionantes para la audiencia es que el personaje de Mahasine Meravet adoptará una postura más fuerte y su relación con el personaje de Zenktoru se profundizará aún más. Las publicaciones realizadas por el dúo en las redes sociales también son un presagio de estos acontecimientos. Mientras continúa la cuenta atrás para la nueva temporada, la serie Esaret parece seguir manteniendo al público pegado a la pantalla con las exitosas actuaciones de Zenktoru y Mahasine Meravet. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. Gracias.